Muy bien, de nuevo, el punto ciego provocado por el chasis del montacargas, llega el montacarguista y se impacta contra esta columna, alguien puede comentar, no es que es ahí falta de atención, es que no va concentrado el montacarguista, muy bien, eso lo entiendo, pero de que afecta el punto ciego provocado por el montacargas, eso es cierto, mire, tómese un minutito, vamos a ver el siguiente video y visualícese, imagínese que usted va ahí manejando el montacargas y enfóquese hacia el frente, muy bien, ahí vamos, ahí vamos el montacargas, vamos a un paso lento, hay un cruce de peatones o un cruce ahí al frente, no lo pasamos, no lo respetamos y para cuando acordamos del lado derecho, ahí está, un supervisor, un gerente, un ingeniero que está hablando por celular, raro que pase eso ahí en los almacenes, de nuevo, vamos a una velocidad lenta y dígame usted en qué momento se da cuenta de que ahí está una persona, si, la mayoría de las veces nos vamos a dar cuenta hasta que ya estemos a un lado de la persona, si es que nos damos cuenta en el peor de los casos viene un accidente, a velocidad normal, ahí déjenme sus comentarios y su opinión sobre esto.